Extreme Tubo, banda correa de tobillo, color negro por GoFit. Suave, revestimiento de neopreno proporciona una sensación segura, cómoda alrededor del tobillo. Correa de tobillo a grande mosquetón para una rápida fijación y liberación de tubos y bandas. Tamaño grande acero inoxidable mosquetón permite múltiples tubos para ser conectados simultáneamente. Se puede utilizar en las conexiones de gimnasios con mosquetón como recambio correa de tobillo. Tren. Recuperación. Repite esta filosofía de fitness simple puede ayudarte a obtener resultados y ajustar a través de la vida. GoFit ofrece equipo y entrenamiento para una solución de fitness en el hogar diseñada para obtener resultados reales para personas reales. No se trata de una solución de una sola vez, sino de un proceso de toda la vida, una filosofía de fitness, tren. Recuperación. Repite sigue este curso de acción y obtendrás resultados reales. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Buena calidad, bien hecha. Están bien hechos y son cómodos para mis tobillos. El clip es bonito, por lo que funcionan con más variedad de bandas de resistencia que solo las suyas. Son demasiado grandes para mis muñecas pequeñas, pero son geniales para mis tobillos. Parecen bien hechas y duraderas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.